Para comenzar a utilizar FL Studio, deberemos dirigirnos a la página que vemos en pantalla donde podremos descargar la versión de prueba o comprar la licencia, si así lo deseáramos. Escogeremos el sistema operativo y, una vez descargado el programa, ejecutaremos el instalador y seguiremos los pasos indicados para tener el programa en nuestro ordenador. En FL Studio, cada archivo de música se divide en tracks. Para agregar uno, iremos a la carpeta donde tenemos nuestra música y trasladaremos el archivo con acción de arrastre al track 1. Así lo podrás hacer sucesivamente con todos los que desees ocupar. Para recortar una pista, nos dirigiremos a la barra de herramientas superior y haremos clic en el botón que ves en pantalla. Luego, con la acción de arrastre, seleccionarás donde quieres que comience el corte y donde finalice. Esto hará que esa sección se separe y puedas arrastrarla a otro track o bien eliminarla. Para guardar nuestro proyecto, debemos tener en cuenta que solo podremos hacerlo si tenemos la licencia ya adquirida. Si ese es el caso, irás a File, Export y seleccionarás el tipo de formato en el que deseas guardar el archivo. Lo nombrarás en el explorador de archivos de tu PC y luego se abrirá una ventana nueva donde podrás hacer las modificaciones técnicas que ves en pantalla. Una vez que termines, le darás al botón Start y comenzará el proceso de exportación. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda.